¡Mis labios! ¡Aaah! ¡Picas, te lo juro! ¡Hola, qué tal amigos! Estoy de regreso con ustedes. Mi nombre es Melisa Rodríguez y bienvenidos otra vez a mi canal. Se preguntarán el motivo de por qué estoy aquí. Bueno, si no lo han notado, estoy dentro de mi cocina. Y si está cochina, les prometo que no es culpa mía. Yo no cocino. De hecho, es de las primeras cosas que estoy aquí. Entonces, bueno. En el video de hoy, como pueden ver, acá estoy ya cocinando. Que es el Spaghetti Challenge, pero con una combinación de Takis, Hachiros y Doritos Fleming Hot. Este video lo estoy realizando porque las locas de mi prima me dijeron que lo realizaran. Entonces, supuestamente es por lo picoso que pueda ser, pero pues, seamos honestos, soy mexicana, me gusta lo picante. Aparte de que también me pusieron el del habanero challenge. Esto con el fin de decir que pues, el Spaghetti puede estar picoso, pero pues, seamos realistas. Soy mexicana, entonces tengo que mandar. Aunque les soy honesta, nunca he comido tampoco habanero. Y puede que ahí sí vaya algo difícil por todo lo que he oído hablar sobre el chile habanero. Bueno, pues les estaré mostrando el proceso porque quiero que a la hora de que vean este video, yo los estaré retando a que realicen lo mismo para así dentro de los comentarios me digan su experiencia, si es que en verdad les gustó o supo algo raro o si en verdad sí estaba picoso. Y así también me muestran una foto del platillo donde lo realizaron igual, del proceso. Y pues nada, comenzamos. Bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es poner a hervir agua y ya cuando vaya, que crean que vaya en su punto medio, este, invertir o vertir o como se diga, no, no sé, pero el espagueti y así ir checando que se vaya poniendo blando. Como les comenté, yo no soy de cocina y yo lo eché mucho tiempo después. Resulta que ya hirvió el agua y mi espaguetito ha listado. Pero yo les muestro cuando esté listo. Y pues el segundo paso es echar todas las papitas que son los takis, setos y los doritos versión picosa dentro de la licuadora para poder molerla y a la hora de juntarla con el espagueti pues sea más fácil de que agarre consistencia o puedan unirse. Yo hice esta combinación, en realidad me dijeron que era como un espagueti por por bolsito, o sea, por sabor, por papitas. Pero como no creí que fuera tan picoso me combiné los tres. Así de valiente suelo. Y pues el siguiente paso después de haber echado todas las papitas es le baten poquito una vez que le van batiendo una vez que muera. Poco a poquito tratan de que jale el motivo del por qué no estaba este moliendo tal vez era porque llevaba un estampo o sea, ya se me había ido una y ahora se me fue dos. Promoción chatos, promoción promoción exo. Ven que no estoy mucho dentro de la cocina. Aquí se ve bueno. Continuamos. You have to be nice with me. Y no me es algo complicado pero tiene que muy huele. A ver. Como la licuadora se puso algo cotizada conmigo como que no muele del todo así que tal vez yo recomendaría que trataran de aplastarlo lo más que pudieran las papitas antes de vertirlas a la licuadora y ya sí molderlas más bien pero como ya las hecha pues las estoy picando así. Pero ya casi, ya casi, ya casi les prometo. Si lleva tanto tiempo si ustedes si saben cocina. Bueno, tiene algo de virunitas para que le den algo de textura digamos. Como pueden ver. Sí huele algo picoso. ¿Sí ven? Sí huele. Sí huele algo picoso pero no creo que sea tanto. Una vez que el espagueti se encuentre así como no sé si se alcanza a ver bien la textura de que ya está blandito este lo voy a tratar de simplemente echarlo así a la a otra cazuela y por último echamos dos chefs le voy a echar poquito de aceite porque resbala igual yo les digo si me pegó el chorro ¿qué pasa? no es que se está pegando yo recomendaría que antes de echar el espagueti le echen poquito aceite o más bien martequillo porque el aceite fríe y pues esperamos para comerlo y hacer el reto así a ver ese sí me da miedo no y a servirlo amigos me quemé tengan cuidado al cocinar o tocarlo porque yo ya me quemé tres veces les digo que la cocina no es lo mío así quedó sí huele poquito picoso pero no tanto no sé bueno pues aquí está el resultado final se ve algo muy muy reseco y pues a probarlo esto va para ustedes prima aprovecho está muy reseco como que quiere picar y no no sé si es porque hice muchas combinaciones como que quiere picar ya voy a comer no está tan malo si está algo reseco que hace que sea difícil de comer pero está bueno creo que de los tres papitas que combiné las sabritas son las que están más picosas si se siente poquito de hecho se empieza a sentir aquí en la garganta pero hay que ver qué pasa después de otra cucharada tener dulzazo la segunda vamos a de tortilla no sabe mal está algo difícil vean que no se molió bien el tercero ya me gustó la nita ya me gustó bueno pues ya le di tres bocados y si se siente algo rasposita la lengua si se siente algo de picante dentro de pero bueno esto fue el resultado del reto del espagueti hecho de taquis papitas picosas pues y pues sí picó algo tal vez yo no lo realicé de la manera correcta o igual mis primas pues ellas viven en Estados Unidos y para la gente tal vez los americanos esto es algo picoso pero pues en realidad soporté esto ahora el que sigue veamos como me va bueno pues ahora el siguiente reto es el habanero y pues si pudieron ver antes ya estaba lista con leche agua y hielo bueno esta es una bolsa de hielo congelada como para cuando te lastimas y eso porque dicen que se te quita lo picoso a la hora de aplicarlo en las orejas entonces espero que si esto me causa mucho picoso mucho enchilarme picosarme pues esto lo tienen que arreglar y pues vamos oh ya huele pues vamos amigos todo por ustedes prima pero ya las voy a ver ya las voy a ver tengo miedo en verdad nunca he comido de esto solamente lo ay no y si lo escupo bueno va ya no no ay no 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 puedo esto es muy difícil crea que no bueno si me pega chorro esto va a por ustedes prima ok va si no sabe como manzana ay dios ya está picando una persona me comentaba ay ya está picando una persona que me comentaba que los habaneros ay entre más hablo pica una persona me ya empezó a picar una persona me comentaba que ay ya está picando bueno rápido una persona me comentaba que ay ya está picando una persona me comentaba que entre más grandes tuvieran los habaneros menos picosos eran pero este si está picando si le mordí si le mordí no creo que ya oh si está picoso ah mis labios mi cara mi cabeza ya no voy a morderla lo peor de todo es que dijeron que para el cal calmar lo picoso es la leche me da asco la leche sola pero bueno no sigue picando hice una combinación de todo y como que ya me está dando asco ya está picando mi labios pica se lo juro ay entre más hablo pica más cortalas mi chavo ya no aguanto ya no aguanto si está picosa esta madre ya ya bueno bueno amigos este fue el video del día de hoy espero y les haya gustado después de tantos intentos me estoy pudiendo despedir porque en verdad aún sigo en picosada enchilada o sea si está muy bravo este chile no se lo recomiendo pero en fin si fue así que les agradó no olviden en dar manita arriba que se encuentra en la parte inferior de la pantalla al igual que no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de mis videos y pues bueno por más que decir me despido y bueno amigos les dejo mis redes sociales para que estemos más en contacto y estén sabiendo un poquito más de mi vida y puedan brindarme más recomendaciones sobre qué videos les gustaría ver así que se las dejo aquí no sé cómo las vaya a editar mi amigo pero aquí se las dejo aquí aquí pero bueno sin más que decir no olviden soñar sin miedo y vivir sin límites y pues hasta aquí nos vemos hasta la próxima ¿bien? ¡bien! 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 Gracias por ver el video.